Entonces, vamos a recordar los pasos para dibujar un círculo de Mohr en cualquier lado. De los primeros pasos, pues es elegir un sistema de coordenadas y dibujarlo, ¿no? Este sistema de coordenadas va a estar formado por esfuerzos normales y por esfuerzos cortantes. Entonces, vamos a ubicar los esfuerzos que nos da el problema en el plano. El tercer paso es unirlos con una línea y encontrar el centro de nuestro círculo. El cuarto paso es trazar el círculo que pase por los puntos mencionados antes. El quinto paso es identificar en qué plano está. Y el punto seis, identificar la magnitud y ubicación de los esfuerzos máximos, tanto normales como cortantes. Entonces, recordemos que los esfuerzos máximos van a ser esta posición en la cual los esfuerzos van a producir una falla, van a producir un error, van a producir una ruptura, ¿no? Por eso la importancia de hallar estos esfuerzos, ¿no? El método no es tan complicado. Lo que hemos estado haciéndolo es llevarlo a varias aplicaciones, varios programas. Y, bueno, vamos a recordar un poco de qué se trata esto, ¿no? El primer paso que dice elegir un sistema coordenado va a cambiar un poco. Nosotros estamos acostumbrados, voy a dibujarlo acá, a que Y siempre va positivo hacia arriba, Y va negativo, X positivo a la derecha y X negativo a la izquierda. Eso es en común, ¿no? Pero si ustedes han revisado la literatura propuesta desde el inicio de esta unidad, verán que el sistema coordenados es un poco diferente para el círculo de Mohr. En el eje vertical vamos a tener el esfuerzo cortante, representado por tau, y el tau positivo, el esfuerzo máximo, el esfuerzo cortante positivo, está abajo. Significa que el esfuerzo cortante negativo está arriba. Esa es quizás la primera cosa que deben de tomar en cuenta. En el caso del esfuerzo por tensión, pues va a la derecha, y el esfuerzo por compresión, pues va a la izquierda, ¿no? Los esfuerzos axiales. Esa es la primera de las decisiones que vamos a tomar. Aquí a la derecha estoy tomando el ejemplo clásico de la convención de signos que establecimos en nuestra sesión anterior. De color azul encontramos los esfuerzos en X y esfuerzos en Y, tanto por compresión como tensión. Y en color rojo, los esfuerzos cortantes, que son perpendiculares a los ejes coordenados. Noten que el giro de este esfuerzo cortante, el giro provocado por este esfuerzo cortante, pues van en pares, ¿no? En donde dijimos que el giro es contra de las manecillas del reloj. Y ahí tenemos un tau XY que va hacia arriba, por lo tanto es positivo, ¿no? También va a generar otros pares, ¿no? Los pares complementarios. El tau YX y el tau YX de abajo son opuestos, ¿sale? Para neutralizar los dos cortantes. Noten que en esta ocasión estamos coloreando dos caras de nuestro cubo unitario. Estas caras son muy importantes para explicar lo del doble del ángulo. El lado derecho de nuestra cara, si la alcanzan a ver, es color verde. Y en la parte inferior de nuestra cara es color morado, ¿no? Esas dos caras las vamos a representar en nuestro cubo unitario y en nuestro círculo de amor, ¿sale? Esas son las consideraciones que estamos tomando al principio. Bueno, el segundo paso era ubicar los esfuerzos en los planos cartesianos, ¿no? ¿Cómo los vamos a hallar? Bueno, necesitamos dos datos. Necesitamos el esfuerzo en X y necesitamos el cortante que hay en ese estado de esfuerzos. Esos dos valores nos van a dar los puntos que necesitamos para dibujarlo. Noten que el cortante es positivo, por lo tanto, siempre se ocupa en la parte de abajo. Vuelvo a repetirlo. Los cortantes positivos van en la parte de abajo. El segundo punto está formado por el esfuerzo, pero esta vez en Y. Voy a hacerle un poco más de zoom para que puedan verlo. Ahí está, ¿sale? El segundo punto, el que está aquí en la parte de arriba, tiene como coordenada abscisa, ordenada, perdón, al sigma en Y. Recuerden que en nuestra clase anterior vimos que nos daban generalmente sigma en X, sigma en Y y su cortante, ¿no? De hecho, fue uno de los elementos que colocamos en nuestro programa de Excel. Con estos dos valores, el sigma en X, el sigma en Y y tau, recordemos que tau está positivo hacia abajo y tau está negativo hacia arriba. Aquí le vamos a anotar, este tau es negativo, ¿sale? Es el mismo valor del cortante, pero nos va a dar el punto de hacia arriba. Eso cumple con el punto número 2. El punto número 3 dice que pues tenemos que unirlos con una línea y en la intersección del eje de los esfuerzos vamos a encontrar el centro, que es lo que está pasando en este momento, ¿no? Unimos con una línea y hallamos el centro de nuestro círculo de Mor. También observamos que el radio es la distancia del segmento que hay entre el centro y cualquiera de estos puntos, ¿no? Es la misma distancia para cualquiera de los dos puntos con respecto al centro. ¿Qué otras cosas observamos? Bueno, también observamos la distancia que hay desde el origen del centro coordenado hacia el centro de nuestro círculo. Bueno, aquí tenemos una pregunta que sale y está interesante. Dice, ¿qué ángulo hay entre el plano verde, ese lado verde, y el plano morado del cubo? Vamos a ver, en el cubo. Voy a hacerle un poco de zoom aquí. Ahí están. El plano verde es el que está a la derecha y el plano morado es el que está en la parte inferior. Vamos a preguntarle al compañero Agustín. Agustín, ¿cuántos grados hay entre esos dos planos? ¿Agustín? Creo que ya se durmió, Agustín. Vamos a ver si... No, profe, aquí estoy, aquí estoy. Ahí estáis. ¿Qué onda, Agustín? Disculpen. La pregunta es, ¿cuántos grados hay entre esos dos planos, el verde y el morado? ¿Entre verde y morado? 45, ¿no? ¿Seguro? A ver, otra vez. ¿No es un ángulo de 90 grados? Ah, sí, entre... Sí, sí, profe, entre morado y verde. Ok, ese es en el cubo de estados de esfuerzos. La pregunta para usted, Agustín, ¿qué ángulo habrá? Entre estos dos planos, en el círculo. Entre el plano verde y el morado en el círculo. Ya la ayudé un poco y el verde, ahí está dibujado en el círculo. ¿Dónde cree que está el otro? 180 grados, profe. Tienen que ser 180, ¿por qué, Misael? Porque, pues, están a la mitad, ¿no? Bueno, porque son paralelos, no. Sí, paralelos, ¿no, profe? ¿Quiénes son paralelos? Bueno, es que están el plano morado y el plano verde. Y es un círculo, profe. A ver si te están ocupando cada quien la mitad, ¿no? Bueno. Ok, la pregunta es... En el cubo primero, ya nos respondió Agustín. Dijo que 90 grados. Y la segunda pregunta es en el círculo. Ahora, obviamente, se puede decir que son 180 grados. Pero la razón es, ¿por qué, no? Vamos a ver si alguien recuerda la razón de por qué en uno es 90 y en el otro son 180, ¿no? ¿Qué les parece si le preguntamos a Brandon o Mar? A ver, dele chance, ¿no? Creo que es porque tenemos que tomar nuestro... Desde cero, ¿no? Y ya, por ejemplo, estos son 90, pero ya tenemos otro. Entonces, tienen que... Tenemos que respetar de los primeros desde cero hasta 90 y ya después se suman, ¿no? Una pregunta. ¿Qué es lo que estás sumando? Los... Como... El mismo ángulo, pues, como tienen y son iguales. O sea, ya... Como que para hacer el círculo, pues, tienen que sumarse, ¿no? ¿Cuáles ángulos, perdón? Los de... Para que sea 180, el de 90 y 90. Ok, yo nada más veo uno de 90. ¿De dónde saca el otro? Ah, pensé que estabas hablando del... Del círculo. Sí, sí, estamos hablando del círculo, pero... ¿De dónde está sacando dos veces 90? No puede ser también por lo que nos había dicho ahorita de que abajo son los positivos. No puede ser también de que uno está hacia abajo y el otro está hacia arriba. Pues no, no tiene mucho que ver eso. Nada más indicaría el signo, ¿no? ¿A quién quiere que le preguntemos, Brandon? A... Maximino. A ver si todavía está Maximino despierto. Maximino, ¿está usted ahí? Sí, profesor. ¿Quién de más? Misma pregunta. ¿Por qué cree que sean 180 en el círculo? No sé, profesor. Igual desconozco eso. Ok, ok. ¿A quién quiere que le preguntemos? No sé. Pues a ver, Misael ya tenía la respuesta. A ver, el compañero Misael, adelante. No, no tengo la respuesta, profe. Pero ahorita ya puedo... Puedo argumentar que, pues... Porque en ambos puntos... Fueron los... Unimos los puntos, ¿no, profe? Y ya de ahí salió nuestro centro. Uno de los puntos. ¿De cuáles puntos? El esfuerzo en X. Y el esfuerzo importante. Ok. ¿Se refiere a los puntos para dibujar el círculo? Sí, profe. Pero la pregunta es, si esos son los puntos, ¿no deberían de ser 90? Yo creo que 90. Porque arriba en el cubo de estados es 90. ¿No deberían de ser 90 también en el círculo? No, profe. Porque, pues... Es... Creo que también influye en el sistema, ¿no? Porque uno es grados y los otros son grados. ¿Vienes? No. No, la verdad no estamos... No, no tiene nada que ver. Ok, tal vez que les es... Sí, sí, adelante. Este, los dos están a 90 por la sección que usted trazó. Ah, ¿el círculo y el cubo están a 90? Sí. Lo que es la sección verde está desde tau positivo hasta la línea en X. Marca un ángulo a 90. Ah, caray. En el Y al X a 90, la sección morada, donde está el punto. Ah, ¿cómo mide esos ángulos? ¿Conforme a las manecillas o en contra de las manecillas con respecto a la horizontal? En contra de las manecillas, ¿no? Ok, fíjese lo que me está diciendo. El primero de los ángulos se tendría que medir en contra de las manecillas. Significa que este sería el primer ángulo. Y el segundo de los ángulos se mide en contra de las manecillas y este sería el segundo ángulo. Salió peor, ¿no? No van a ser 180. No, no, no. Cierto. Ok, vamos a ver otra vez. Hago esta pregunta porque todo el tiempo se les olvidan las fórmulas de esta unidad. Voy a irme un poco hacia atrás. Recuerden, recuerden que todas las fórmulas que ocupamos para hallar estos valores tenían dos veces teta. Y dos veces teta significa que estamos sumando dos veces el ángulo que hay entre el cortante y la normal. ¿Cuál es el ángulo que hay entre el cortante y la normal? Bueno, pues el ángulo que se forma entre el color verde y el color morado. Si el cubo unitario tiene 90 grados, por supuesto que el círculo de Mohr va a tener 180. ¿Sale? Entonces, la razón es que siempre que hablemos de ángulos en el cubo de estados va a ser un ángulo y en el círculo de Mohr siempre va a ser el doble. Siempre. Y lo vamos a comprobar muchas veces. Ahorita se comprueba con los dos planos que mencionamos. El plano color verde está donde está la R y el plano color morado está del otro lado. El ángulo que se forma entre ellos dos es 180 en el círculo. Y el ángulo que se forma en el cubo es de 90 grados. Entonces, se vuelve a cumplir lo del doble del ángulo. Vamos a repetir esto varias veces para que se quede. No se preocupen. No solamente es válido para esos dos puntos. Es válido para todos los valores del círculo de Mohr. Ahora, ya que ubicamos dónde están y cómo se forman estos dos planos del cubo y cómo se trasladan al círculo, vamos a hallar la distancia que hay entre el origen y el centro de nuestro círculo. Vamos a preguntarle a alguien más. Vamos a ver si está el compañero José Luis. José Luis, buenas tardes. Sí, dígame. ¿Cuál es la distancia que hay entre el origen de ese plano y el centro del círculo? Le doy una apuesta, a lo mejor, si me entiende más. Pues, mire, imagínese que este, no sé, es 9 menos 6, y este de aquí es, no sé, 2,5. ¿Cómo le haría para hallar la distancia que hay entre el origen y el centro? Pues, sumando las distancias en X. Sumándolas, ok. Entonces, el centro, la distancia sería de 11. Ajá, yo diría. Pero mire, si 9 está aquí, 11 no podría estar acá. ¿Ya se dio cuenta? Ah, no, entonces sería, bueno, es suma algebraica. Sería 9 menos 2, ¿no? Ok, una resta para los cuates, ¿no? Sí. Ok, entonces no está nada perdido. En sí, eso es una suma, pero es el promedio de los dos. Si usted suma 9 y suma 2, le va a dar 11. Pero esa distancia no representa del origen al centro. En realidad está calculando toda esta distancia. Y como nosotros solamente queremos el del centro, entonces la fórmula queda así. La distancia que hay desde el centro hasta el origen va a ser el promedio de los esfuerzos. En otras palabras, sigma X más sigma Y entre 2. Ese es el primer valor que vamos a necesitar. La distancia que hay del origen al centro. Y se obtiene de la siguiente manera. Sigma X más sigma Y entre 2. Si no tienen esa fórmula todavía, tómenle una captura, por favor. Tómenle una foto, para que la tengan. ¿Listos? Ya quedó, profe. Va que va. Entonces, vamos a seguir analizando. La segunda distancia que nos interesa es del centro hasta sigma X. La pregunta sería, ¿cuál es la distancia entre el origen y sigma X? Vamos a preguntarle al ingeniero Huepa. Huepa, ¿qué dice? ¿Cómo calculamos esa? Sí, por ejemplo, ¿dó? ¿Cómo calculamos la distancia entre el origen del centro de coordenadas y sigma X? ¿Alguna idea? ¿Quiere preguntarle a alguien más? Sí, profe. Dígame, ¿quién? No sé. Ok, muy bien, a Alam. Alam, ¿quiere contestar? Ok, Ángel Ulises, ¿quiere contestar? Sí, profe. Creo que sería la diferencia del centro con el cortante en X, ¿no? Ok, entonces, tendríamos que restarle sigma X, le tendríamos que restar la distancia anterior, ¿no? Sí. Y pues tiene razón. Solamente que vamos a hacer esto. Sigma Y, ¿sale? Sigma Y va a ser crucial para calcular esto. Necesitamos restarle a sigma X, sigma Y. Y quedaría de esta manera. La diferencia nos va a dar la distancia del centro de nuestro círculo hasta sigma X. Y la suma nos va a dar la distancia del origen hasta el centro del círculo. ¿Por qué hago hincapié en estas dos? Porque las vamos a necesitar. Son dos valores que necesitamos para dibujar. Si no lo tienen, por favor, tómele una captura, ¿no? Oiga, profe, ¿y por qué se entregó? Porque si usted solamente resta esos dos valores, le va a dar la distancia de aquí hasta acá. Y nosotros solo queremos la mitad. Ah, gracias. Recuerden que sigma Y está aquí. Es este valor. ¿Sale? Por eso lo estamos dividiendo entre dos. Ok, ahora, ya tenemos las dos fórmulas que necesitamos. Solo vamos a recordar cómo sacar los esfuerzos máximos. Los esfuerzos máximos se ubican en estos dos puntos de nuestro círculo. A la derecha hay de color rojo el esfuerzo máximo. Y a la izquierda hay de color azul el esfuerzo mínimo. A estos dos los conocemos como esfuerzos principales. ¿Sale? Así los van a encontrar en los libros. Ahora, como pueden ver, para calcular el esfuerzo máximo, solo calculamos el valor del centro más su radio. Y para calcular el esfuerzo mínimo, el valor del centro menos el radio. Y estos valores, pues ya los conocemos. ¿Sale? Tendríamos que hallar lo que es el centro y lo que es el radio. Que básicamente es esto. El centro lo calculamos hace un momento y el radio es una hipotenusa. ¿Sale? El radio es una hipotenusa de este valor al cuadrado más este valor al cuadrado y le sacamos raíz cuadrada. Aquí está. Si no tienen esta fórmula para esfuerzos principales, tómenle foto, por favor. ¿Listos? Broca, ya quedó. Va que va. Entonces, esto nos va a dar los esfuerzos principales. ¿Sale? Y los esfuerzos principales siempre hay máximo y mínimo. Por eso tiene un símbolo de más o un símbolo de menos en la fórmula, ¿no? Ok. La siguiente pregunta igual vale la pena responderla. Vamos a preguntarle a Alexei. Alexei, ¿qué hay, qué ángulo hay entre los planos principales? Entre el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo. ¿Qué dice Alexei? ¿Puede repetir, profe? Ya contestó Misa, pero la pregunta es, ¿qué ángulo hay entre los planos principales? Los planos principales son este de color azul y este de color rojo. Esos son los dos planos principales. Y, como dice el compañero Misael, pues, la distancia en ángulo que hay entre ellos, pues, son 180 grados. ¿Sale? ¿Cómo sabemos eso? Ah, bien sencillo. Porque en nuestro ejercicio, el ángulo, pues, son 90 grados en el cubo de estados. Pero en el círculo de Mohr es el doble del ángulo. Se vuelve a comprobar eso. ¿Sale? Así ubicamos los dos valores. Sí, perdón. ¿No? Ok. Vamos a continuar entonces. Este valor que estamos hallando ahí es el cortante máximo. Los otros son esfuerzos axiales. El cortante máximo, en realidad, es el radio. Y se encuentra siempre en esta posición. Hasta aquí está el cortante máximo. Es importante que lo ubiquemos porque lo vamos a necesitar. ¿Por qué está hacia abajo, profe? Muy buena pregunta, estudiante invisible. El cortante máximo está hacia abajo porque dijimos que los cortantes son positivos hacia abajo. Y son negativos hacia arriba. Es el acuerdo que hicimos en nuestro sistema de coordenadas de esfuerzos axiales y esfuerzos cortantes. ¿Sale? Si no tienen esa fórmula, tómenle captura, por favor. ¿Listos? Sí, ya aprobamos. Entonces, vamos a continuar. Esto solamente es un recordatorio. Aquí afuera, aquí arriba, están los planos principales o los esfuerzos máximos. Y aquí abajo está cómo hallábamos ese ángulo mágico, ¿no? Ese ángulo mágico, pues, básicamente es tangente de dos veces este ángulo del cateto opuesto, que es este, que corresponde al esfuerzo cortante máximo. Este de aquí es el esfuerzo cortante máximo. Y el cateto adyacente. Y el cateto adyacente era la diferencia del esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y entre dos. ¿Sale? Recuerden que estamos hablando siempre de dos veces este ángulo. Entonces, voy a borrarle las líneas. Igual esta fórmula ya la tenemos, pero si no, pues, tómenle una captura, ¿no? ¿Listos? Va, que va. Ya aprobamos. Entonces, vamos a continuar. Ya que hicimos este recordatorio, esto solamente fue para entrar en calor, ya lo vimos la sesión anterior. Pues, vamos a acordar unas cosas. Estos ángulos que estamos calculando, el ángulo dos veces θP, nos va a decir cómo cambia el cubo original para encontrar los esfuerzos principales. Por eso lo llamamos θP, porque es el θ de los ángulos principales. También vamos a ver que, después de hacer ese giro, vamos a poder representar un segundo cubo, ahora sí, con los esfuerzos principales ya ubicados en la realidad. Mientras que el primero es un cubo sin esfuerzos aplicados, el segundo es un cubo con los esfuerzos ya aplicados y con el desplazamiento ya aplicado. Por eso es tan importante saber ese ángulo θP, ¿no? Para saber en dónde están en realidad los ángulos de desplazamiento, los ángulos de esfuerzos máximos, los ángulos de los planos principales. ¿Sale? Ahora, sobre el cortante, el cortante también nos va a demostrar que el cubo se va a mover un poco. En el caso del cortante, vamos a tener que el ángulo S va a ser el ángulo que está entre el cortante máximo y nuestro lado R, ¿no? Nuestro radio, o en otras palabras, el plano color verde. Recordemos que este plano color verde salió de nuestro cubito del lado de la cara derecha, ¿sale? Entonces, el ángulo entre el plano verde y el ángulo entre el cortante máximo es dos veces θS. Ese ángulo θS va a desplazar nuestro cubito para encontrar los nuevos cortantes. Vean cómo en el círculo, el lado amarillo o el plano amarillo se desplaza en el cubo en el lado amarillo. Esos dos ángulos son correspondientes y representan dos veces θS. Dos veces θS se forman entre el plano del cortante máximo y el plano color verde, ¿sale? Por eso tenemos que hallar estos dos ángulos, para hallar cómo se desplazaron los esfuerzos axiales y cómo se desplazaron los esfuerzos cortantes. Si recordarán, en una de nuestras clases vimos esta animación en donde uno aumentaba y el otro disminuía. Entonces, el ángulo va a influir mucho en este juego de esfuerzos. Recuerden que, dependiendo de cómo se ataque un material, el ángulo en el que se golpee, se quiebre o se rompa va a ser el esfuerzo equivalente, ¿no? Ok, todo eso está muy bonito, todo eso está muy rico, pero ¿y cómo grafico mi círculo de amor, no? ¿Cómo le voy a hacer para graficar mi círculo de amor? Aquí es donde entra GeoGebra, ¿no? Este es el ejercicio que vamos a hacer. Si gustan anotar los datos, los datos que nos dan son los siguientes. Primero, nos dicen que el esfuerzo axial, el primero, es 9 KSI. ¿Sale? 9 kilogramos sobre pulgada. Y el segundo esfuerzo, el esfuerzo en GeoGe, el número 2, son 5 KSI, pero van a compresión. Vean cómo la flecha va hacia abajo. El esfuerzo axial ahí es negativo. Por último, el último dato que nos dan es el cortante. El cortante son 6 KSI. Aquí la pregunta interesante es, ¿el cortante es positivo o es negativo? ¿Qué dicen? Es positivo, ¿no, profe? Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué va al sentido de las manecillas o en sentido contrario? Va en sentido de las manecillas. Ah, entonces si va en sentido de las manecillas, es negativo. Ah, sí, sí, perdón, es negativo. Sí, recordemos esta regla del giro, ¿no? Si el giro va en contra de las manecillas, es positivo, pero si va en el sentido de las manecillas, es negativo, ¿sale? Sí. Cuidado con esos giros. ¿Dónde observamos esto en la industria? Bueno, recuerden que tenemos las máquinas de pruebas INSTROM, las máquinas universales, que son para tensión. Pero también tenemos máquinas universales de torsión. Y es muy importante colocar el signo porque queremos que se tuerza a cierto lado, ¿no? El giro a la izquierda es positivo, el giro a la derecha es negativo. Ahora, ya que anotaron estos datos, pues vamos a empezar a dibujarlos, ¿no? El paso número uno, pues es dibujar un sistema de coordenadas entre sigma y tau, ¿no? Si ya descargaron GeoGebra, ábranlo por favor. Si lo van a abrir en la versión en línea, pues también ábranlo, ¿no? Les debe de aparecer algo como esto. Yo voy a abrir el que instalé en la casa. Aquí está GeoGebra. Porque la versión web, la verdad, no me gusta mucho. Está muy robusta y, pues no. Voy a abrir el mío, ¿no? Entonces, que se abra el software. Dame un segundo. Y vamos a dibujar nuestro plano cartesiano, ¿no? Vamos a hacer las dos ejes que nos solicitan. Permítame un segundo en lo que se abre mi programa. A ver si no se chequea. Un segundo. Un segundo. Pues dice que no quiere. Vamos a abrir el otro entonces. Bueno, no quiso al final. Entonces, voy a utilizar la versión web. No pasa nada. Ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser dibujar nuestros dos planos, ¿sale? Vamos a ver que en la parte superior se encuentran las herramientas de dibujo. En la parte superior derecha está nuestro menú para guardar o exportar. Y en la parte lateral izquierda, donde dice entrada, tenemos nuestros comandos, ¿no? La primera herramienta que vamos a ocupar es la herramienta punto, ¿sale? Entonces, vamos a elegir esta herramienta que está en el menú superior, que tiene una letra A y dice punto. Y vamos a colocarlo sobre el eje horizontal, ¿sale? En donde ustedes quieran. Asegúrense de que quede sobre el eje horizontal, ¿sale? ¿Cómo sabemos que está en el eje horizontal? Pues porque, vean, la ordenada vale cero, ¿no? Aquí está en los comandos. Vamos a elegir otro punto en nuestro eje horizontal, pero a la izquierda. La única regla es que está a la izquierda del otro. Y ya tenemos dos puntos, ¿sale? Lo único que tienen que hacer son dos puntos sobre el eje horizontal. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es dibujar nuestro eje. Para eso, vamos a ocupar la herramienta recta, que se encuentra en el segundo menú. Elegimos recta y nos pide dos puntos. Elegimos los dos puntos que dibujamos anteriormente y listo. Ya tenemos nuestro primer eje coordenado, ¿sale? Lo que vamos a hacer ahora es dibujar el segundo eje coordenado de la misma manera. Agarramos la herramienta punto, la seleccionamos, dibujamos un punto sobre el eje Y, otro punto sobre el eje Y, pero más abajo. Y después volvemos a elegir la herramienta recta. ¿Sale? Voy a darles unos segundos para que lleguen a estas dos rectas. Y me van avisando los que van terminando, por favor. Yo ya, profe. ¿Vientos? Van dos. Yo igual, profe. Tres, cuatro, ok. Cinco con Pedro. Ya, profe. Y seis con Juan. Perfecto, entonces, sí, dígame. ¿Qué fue el último piso cuando puso su eje coordenado? El punto seis punto D, ¿verdad? Sí, voy a apagar tantito el micrófono de misa porque se oye mucho. Lo último que hicimos fue agarrar la herramienta recta e unir los puntos C y los puntos D. Eso fue todo lo que hicimos. Ok, para los compañeros que ya llegaron hasta este punto. Como pueden ver, por default, GeoGebra nos genera este grid, esta rejilla, que podemos ocultar. En un área donde no tengan ningún elemento, le damos clic derecho. Y aquí dice cuadrícula visible y le vamos a decir sin cuadrícula. ¿Sale? Así vamos a tener menos líneas de las que preocuparnos. Y lo siguiente que vamos a hacer va a ser ocultar algunos elementos. Vamos a elegir la herramienta que dice mueve, ¿sale? El cursor que está aquí. Vamos a elegirlo cada vez que queramos seleccionar un elemento. Y vamos a darle clic derecho a nuestro punto color C, nuestro punto C. Le damos clic derecho y elegimos propiedades, ¿sale? En propiedades me dice su nombre y sus características. Lo que vamos a elegir va a ser ocultarlo. Para ocultarlo, vamos a elegir el objeto visible. Apagué tantito su micrófono, Gustavo, porque se oyen mucho los niños, ¿sale? Entonces, le damos clic derecho al punto C y deshabilitamos objeto visible. Eso mismo vamos a hacer con los otros puntos. Clic derecho, propiedades y deshabilitamos objeto visible. Clic derecho, propiedades y objeto visible. ¿Sale? Todo esto es para dibujar nuestros ejes y que ya no haya ningún punto. Si ya ocultaron sus cuatro puntos, por favor, avísenme. Ya, profe. Ya, profe. Ya, ya. ¿Cómo quito las rayadas, profe? Claro, para quitar el grid, damos clic derecho en cualquier área en blanco. Y en donde dice, de acuerdo a nuestro algoritmo para hacer nuestro círculo, va a ser ubicar los dos esfuerzos, tanto el esfuerzo axial como el esfuerzo cortante, ¿no? En el caso del esfuerzo en X, tenemos 9 KSI, el esfuerzo en Y son menos 5 KSI, y el esfuerzo cortante son 6 negativos de KSI. Entonces, lo primero que vamos a hacer, pues, es precisamente dibujar esos dos puntos en nuestro dibujo. Vamos a regresar a GeoGebra. Volvemos a agarrar la herramienta punto. ¿Sale? Hay varias formas de ingresar esos puntos. Podemos hacerlo con la herramienta punto o directo desde la línea de comandos, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo de las dos maneras. Primero, con la herramienta de dibujo punto. Y, bueno, el primero está en 9 del esfuerzo en X. Ah, bueno, vamos a ponerle los textos para que no haya ningún problema de confusión. Dijimos que el eje horizontal son los esfuerzos axiales. Entonces, vámonos a este, el penúltimo menú, el que tiene una A igual a 2, y en este menú se va a desplegar la opción de texto. Vamos a elegir texto y vamos a nombrar nuestro, nuestro eje, ¿no? Para insertar el símbolo sigma, vamos a darle clic en avanzado y vamos a seleccionar las tres letras griegas que están aquí. En estas tres letras griegas vamos a buscar sigma, que está aquí, ¿ya vieron? Entonces, ese va a ser sigma, ¿no? Y le vamos a poner un símbolo positivo para indicar que de este lado son positivos. Si queremos hacer más grande nuestro texto, vamos a hacer lo siguiente. Le damos clic derecho, propiedades, y en donde dice texto, vamos a elegir un valor más grande, ¿no? Dice pequeño, yo voy a decirle muy grande, ¿no? Y listo, aquí le damos cancelar, cerrar, y ya tenemos nuestro texto de que el eje horizontal son los esfuerzos axiales. Vamos a hacer lo mismo para el eje vertical. Elegimos la herramienta texto, damos un clic, vamos a avanzado, elegimos las tres letras griegas, y vamos a buscar tau, ¿no? Aquí está tau, ahí, listo, ahí está tau. Y también vamos a decirles que es positivo hacia abajo, ¿no? Le damos clic derecho, propiedades, para aumentar su tamaño, nos vamos a texto, y muy grande. ¿Sale? Siempre elegimos la herramienta mueve para poder mover nuestros elementos. De otra manera, se van a estar activando otras cosas. Entonces, con la herramienta mueve, lo colocan en el eje vertical, y listo, ya indicamos que hacia abajo y hacia la derecha es positivo, ¿no? Hasta aquí, ¿quién va? Yo. Ok, van dos. Yo, por fin, ya está. Ahí está Maximino. ¿Alguien más que ya haya llegado hasta acá? Yo. Van cuatro. Aunque a ser los grandes, no vi cómo lo dice. Con clic derecho, propiedades, y texto. Ah, ok. Muy grande. Es que no. Ya estuvo perfecto. Va, que va. Entonces, vamos a seguir avanzando. El primer punto, voy a regresar a nuestro problema, va a ocupar el esfuerzo en X, que son los 9 KSI, y tau, ¿no? Que son menos 6 KSI. Entonces, aquí la pregunta es, ¿en qué cuadrante tendría que poner mi punto? ¿En el primer cuadrante, en el segundo, en el tercero o en el cuarto? ¿En dónde creen que tendría que ponerlo? Vamos a preguntarle a el compañero Facundo. Facundo, ¿en qué cuadrante lo ponemos? Del 1 al 4. En el cuarto. En el cuarto. Vamos a ver si es cierto, ¿no? El compañero dice que el esfuerzo en X es positivo, y que el esfuerzo cortante es positivo. Pero en el problema, el esfuerzo cortante es negativo. Entonces, no va ahí, ¿no? Vamos a moverlo. Vamos a moverlo. Aquí, en la línea de comandos, podemos observar qué nos dice los valores que tiene. Entonces, podemos editarlos desde aquí. En X, tienen que ser 9 KSI. Y en Y, como va a estar hacia arriba, tienen que ser 6 KSI. Ahora, para evitar confusiones, vamos a colocar un pequeño texto que indique cuál es el valor de esa coordenada. En X debe de ser 9, y en Y debe de ser menos 6. ¿Por qué? Por la convención de signos que hicimos hace rato. El tau es negativo hacia arriba. Y listo, ya tenemos nuestro primer valor, ¿no? En este, vamos a tener a sigma X y a tau. ¿Va que va? El segundo punto tiene que ser el mismo valor de tau, pero el valor del sigma Y. Y sigma Y vale menos 5. Sigma Y vale menos 5. Entonces, vamos a preguntarle a otro compañero. ¿En el segundo portal, profe? ¿Qué dice, Misael? ¿En el segundo, profe? ¿Qué va a pasar en el segundo? Ah, bueno. Es que iba a preguntar de dónde íbamos a poner el punto. El sigma Y, que es negativo, va a ir a su derriba. Vamos a ponerlo. Usted dice que va aquí, ¿no? Sí. Ok, vamos a ver si es cierto. El ejercicio dice que el sigma Y es menos 5 y el cortante es menos 6. ¿Sale? Pero en este caso vamos a utilizar un valor positivo del cortante. Repito, vamos a utilizar un valor positivo del cortante. Entonces, en realidad, este punto tendría que tener las siguientes coordenadas para poder ser dibujado. En X, definitivamente son menos 5. Y en Y, tienen que ser menos 6. ¿Por qué razón? Por la siguiente. El texto de este punto corresponde a la coordenada menos 5, coma 6 positivo. Recordemos que para ese punto el cortante es positivo. ¿Sale? El cortante es positivo. En el primer punto fue menos 6. En el segundo punto fue más 6. Voy a hacer un poco más grande estos textos para que no haya ningún problema. Vamos a ponerle tamaño. Vamos a ver. Clic derecho, propiedades, texto y vamos a hacerlo un poco más grande. ¿Sale? Ahí lo estoy poniendo muy grande. Lo mismo con este. Vamos a ponerlo grande. Listo. Vuelvo a repetir. Recuerden que nuestros puntos son sigma X y tau. Que aquí están. 9 y menos 6. Y el otro punto es sigma Y y tau positivo. Que en este caso sería menos 5 y 6. ¿Por qué 6 está hacia abajo? Por la convención de signos. Recordemos que los taos positivos van hacia abajo. Hasta aquí me van avisando cuando lleguen, por favor. Sí. Sí, profe. Van 2. ¿Alguien más que ya haya llegado a sus dos puntos? Yo, profe. Pero nada más que el punto E me salió abajo en el cuarto cuadrante y el punto F en el segundo. Ok. del lado izquierdo en donde están en donde están los comandos este creo que Brandon en donde están los comandos va a localizar el punto E ¿sale? Le va a dar click y ahí va a colocar las siguientes coordenadas 9 coma 6 y le va a dar un enter por favor. ¿Y por qué da menos 6? Porque entonces lo dibujaría abajo ¿se acuerda? Ajá. Ese es el sistema coordenado cartesiano pero nosotros estamos ocupando el sistema coordenado de círculo de Moore en donde el eje Y que es tau es positivo hacia abajo. Ah, ok. Sí, mucho cuidado con eso porque a la hora de dibujarlo puede que cambie en el círculo de posición. Lo único que va a pasar es que pues el esfuerzo cortante va a salir de signo negativo el esfuerzo máximo va a salir de signo negativo y los ángulos van a ser medidos al revés, ¿no? Entonces cuidado con eso. Sí, profe, gracias. Va que va. Sí, al igual, profe por eso que le había dicho que era el cuarto cuadrado porque así me había salido por eso también esa era mi duda porque me estaba saliendo ahí. Sí, ya ya quedó resuelto. Creo que apagó su micro, profe. Ah, gracias. El siguiente paso que vamos a hacer va a ser dibujar un segmento que pase por estos dos tramos, ¿no? Por el punto F y el punto E. Entonces vamos a agarrar una herramienta que se llama Segmento, ¿sale? Vamos a agarrar Segmento. Vamos a darle clic en Segmento y vamos a darle clic en los dos puntos y el segmento se llama H, ¿no? Aquí está su letrita. Dice H. Y ya es bien fácil encontrar el centro de nuestro círculo. El centro de nuestro círculo va a ser esta intersección entre el eje horizontal y la línea que dibujamos. Para hallar ese punto vamos a utilizar otra herramienta. Vamos a desplegar el menú debajo de punto y vamos a encontrar una herramienta que dice Intersección. Vamos a elegir esta herramienta que se llama Intersección. La elegimos y nos posicionamos justo en la intersección de esas dos segmentos y le damos un clic y listo. Ahora sí, ya tenemos el centro de nuestro círculo pero lo puso con una letra G. Yo quiero cambiarlo a una letra C de centro. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a elegir el puntero que se llama MUEVE. Vamos a mover tantito esta letra y le vamos a dar clic derecho. Clic derecho y vean lo siguiente. Aquí dice Nombre G Definición Intersecante y el rótulo yo lo voy a colocar como la letra C y le doy un Enter. Lo que me muestra visualmente es el rótulo que acabo de elegir. Ahora sí se llama Centro C. Cuando lleguen a este punto me van avisando por favor. Ya, profe. Ya, profe. Ya, profe. Va que va. Van dos. Ya, profe. Tres. Cuatro. Perfecto. Entonces ya que tenemos el centro lo que sigue ahora es dibujar el círculo. Vamos a irnos a la herramienta que está justo aquí con un circulito que se llama Circunferencia Centro Punto. Vamos a elegir Circunferencia Centro Punto. Le damos clic en el centro y en un punto de estos. Y listo. Ya tenemos formado nuestro círculo de Mor. Voy a dibujarlo de color rojo para que se vea diferente. Le doy clic derecho a la circunferencia. Le digo Propiedades y en donde dice Color pues vamos a elegir un color rojo para que se vea mejor. Profe. ¿Sí? ¿Cómo hizo el círculo? Perdón. Es que no. Con la herramienta Circunferencia Centro Punto. Ok. Ok. ¿Alguien ya llegó hasta acá? Yo, profe. ¿Qué dicen? Ya, profe. Ok. Está Brandon. ¿Qué dice Luis Enrique? No lo he escuchado. ¿Cómo va Luis Enrique? Me salió una G. Una M. Ah, no pasa nada. Cuando puse el Centro Punto lo puse y ya me salió otro punto me salió un punto G y otra C arriba. Ok. Si le salió un punto G es porque utilizó la herramienta Punto. Puede borrarlo. ¿Sale? Dele clic en la letra G y lo borra con suprimir. No pasa nada. Este, el compañero Luis Enrique ¿Cómo va? Soy curioso. ¿Cómo va Luis Enrique? Ah, bien profe. Bueno, ahorita estoy un poquito atrasado por lo mismo de que no está jalando bien la compu pero bien. Ok. Va que va. Este, sí. ¿Cuál es su pregunta Misa? Ah, ninguna profe. No, no. Le pregunto a Misael. Ah, perdón. Sí le salió. Ah, bueno. Es que cuando hago el círculo lo empiezo en el punto en el centro y después toco los los puntos y cuando suelto me marca nuevo punto H. Ya lo borré pero me lo borré con el círculo. Lo que pasa es que está seleccionando F y E. No tiene que seleccionar los dos. Solamente seleccione uno. Ah, ok. Esa. Ok. Ok, entonces más o menos les debe de salir un círculo. Lo interesante es que salió un poco a la izquierda, ¿no? Vamos a tener un esfuerzo mínimo a compresión. Eso va a ser lo interesante del día de hoy. Ahora, la parte sencilla es esto, es un simple círculo, pero ahora tenemos que empezar a lidiar con los valores que necesitamos, ¿no? El primer valor que necesitamos es el valor del centro. ¿En dónde está ubicado el centro? Voy a poner aquí una etiqueta y le voy a poner c igual a para que me digan cuánto vale c, ¿no? ¿Cuánto creen que valga c, compañeros? Sobre el eje x, ¿qué valor tiene? Dos. Exactamente. Vale dos, ¿no? Y vamos a ver el otro valor que necesitamos. El valor del radio. Voy a ponerle aquí r igual y aquí está la pregunta del millón, ¿no? Con las fórmulas que obtuvieron hace rato podemos calcular el radio. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tiene que ser el valor del cateto opuesto al cuadrado más el valor del cateto adyacente al cuadrado, ¿no? Entonces, el cateto opuesto, pues ya sabemos cómo calcularlo. Es nueve menos dos, ¿no? Significa que la altura de este triángulo mide siete. Y el cateto adyacente, que es la base de nuestro triángulo, pues, perdón, esa es la base y la altura, pues tiene que ser la distancia que hay desde aquí hasta arriba, ¿no? que son seis unidades. Vuelvo a repetir, este triángulo imaginario tiene como base siete y tiene como altura seis. ¿Cuánto vale la hipotenusa de este triángulo? Siete al cuadrado más seis al cuadrado y le sacan raíz. ¿Cuánto nos da? Me sale nueve punto veintiuno, profe. No sé si a mis compañeros les salió lo mismo. Vamos a ver. Sí, yo también tengo veintiuno. Ok, ok. Entonces, vamos a ver. La razón por la que le sale este valor son por los decimales de su calculadora. Vamos a medirlo dentro del programa de GeoGebra. Para medir distancias, vamos a hacer lo siguiente. En el ¿qué sería? sexto menú, en el sexto menú donde está ángulo, van a encontrar una herramienta que se llama distancia o longitud. ¿Sale? En el sexto menú está distancia o longitud. Vamos a seleccionarla y vamos a elegir los dos puntos del centro al punto E. Y nos da este segmento, la medida del segmento, que coincide con el cálculo que hicieron ustedes. Nueve punto veintidós. Nos sale un poco más exacto, pues porque considera todos los decimales, ¿no? Entonces vamos a cambiarlo. El radio de nuestra circunferencia mide nueve punto veintidós. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer, pues va a ser calcular nuestros esfuerzos principales, ¿no? Vamos a ubicar los esfuerzos principales. El primer esfuerzo principal se encuentra de este lado de la circunferencia. Para dibujarlo, vamos a ocupar la herramienta Intersección. Entonces, desplegamos el menú y elegimos la herramienta Intersección. Y vamos a darle clic del lado derecho de la circunferencia y del lado izquierdo de la circunferencia. Vamos a elegir una vez más la herramienta MUEVE, ¿sale? Elegimos la herramienta MUEVE y ahora sí. Estos dos puntos que nos salieron vamos a ponerlos de color rojo, ¿sale? Entonces, vamos a darle Propiedades, Color, Rojo. Y el punto de la izquierda vamos a ponerlo de color azul. Clic derecho, Propiedades y le damos Color Azul. ¿Sale? Ahora sí, vamos a ubicar los cuatro planos que nos están pidiendo. Primero, vamos a elegir el plano verde. El plano verde en nuestro problema original se encontraba del lado derecho de nuestro cubo, es decir, este de aquí. ¿Sale? En nuestro círculo se va a encontrar de nuestro centro hasta el punto E. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dibujar un segmento del punto C al punto E. ¿Cómo dibujamos ese segmento? De la siguiente manera. Nos vamos al segundo menú y elegimos la herramienta Segmento. Elegimos la herramienta Segmento y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle clic del punto C al punto E. ¿Sale? Voy a apagar el micrófono de Misael porque se oye mucho. ¿Listo? Cuando yo elijo la herramienta Segmento, el primero va a ir de C a E y vean que me apareció una letra I. Ese es el segmento I. Voy a volver a seleccionar el centro y el punto F y me aparece el segmento J. Del centro al punto H y me aparece el segmento K. Del centro al punto I y me aparece el segmento L. Ya son todos los segmentos que necesito. Voy a volver a seleccionar la herramienta MUEVE. Elegimos la herramienta MUEVE. Quiero que dibujen estos cuatro segmentos. ¿Sale? El segmento J, el segmento L, el segmento I y el segmento K. Si ya llegaron hasta ahí, me avisan, por favor. Ya, profe. Ya, profe. Ok, va, que va. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colorear nuestros segmentos. Dijimos que el segmento verde equivalía a este segmento I. Vamos a darle clic derecho a la letra I, le damos propiedades y vamos a colorearlo pues de verde, ¿no? Y en estilo vamos a hacer un poco más gruesa la línea para que se vea un poco más. Y listo, ya tenemos nuestro primer valor. El segundo segmento, el segmento morado es el que está abajo, ¿no? Entonces, le damos clic derecho a J y lo cambiamos a color morado. Aumentamos un poco el grosor y listo. Vamos con los planos principales. El primer plan principal es el plano J. Perdón, el plano K. Le damos clic derecho acá, nos vamos a color y lo elegimos de color rojo. y el segundo plano principal es el que está a la izquierda y lo vamos a poner de color azul. Clic derecho, color, azul y aumentamos su grueso, ¿no? Ahora sí, ya tenemos los cuatro planos que nos interesan. El plano verde, el plano morado, el plano rojo y el plano azul. Recordemos que el azul y el rojo son los planos principales donde están los esfuerzos máximos. Voy a detenerme tantito aquí y me van avisando si ya llegaron hasta acá, por favor. Ya, profe. Ok, va uno. ¿Alguien más? Ya, profe. Ya, profe. Perfecto, van cuatro. Ok, esto es práctica, no se preocupen. Ahí está Brandon, dice que ya. Ok, esto es práctica, no se preocupen. Ya tenemos nuestros cuatro planos, ¿no? También tenemos nuestro centro y también tenemos nuestro radio. Eso es lo primero que vamos a hacer. Ahora, vamos a hallar los valores de nuestro primer esfuerzo principal. Entonces, este esfuerzo principal H, pues yo no quiero que se llame H, ¿no? Vamos a cambiarle la letra. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a darle clic derecho a este punto, le damos clic derecho y voy a decirle que no muestre su etiqueta. Voy a quitarle etiqueta visible. Le quitamos la etiqueta visible y lo mismo con el punto I, ¿no? Le quitamos la etiqueta visible también. Eso me permite que ya no tengan ninguna etiqueta. Ahora sí, vamos a ponerle sus nombres correctos. Vamos a usar la herramienta texto y le vamos a poner sigma principal 1. Sigma principal 1. Le damos OK y lo voy a poner de color rojo, ¿no? Le damos clic derecho, propiedades, color rojo. Ahí está el primer esfuerzo principal. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el lado izquierdo. Este sería sigma principal número 2 y tendría que tener un color azul. Vamos a dejarlo en color azul. Ahora sí, ya están ubicados los dos esfuerzos principales. Si ya llegaron hasta ahí, vayan avisándome, por favor. Sí, la profe. OK. Va uno. Yo ya lo haré de tarea, profe, porque me votó el programa. No se preocupe, no se preocupe. De todos modos, hoy vamos a hacer una pequeña actividad, a ver si nos da tiempo. Sí, sí, sí. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cuánto vale el valor de sigma P1 y cuánto vale el valor de sigma P2? Recordemos que para hallar estos valores vamos a ocupar C y vamos a ocupar R. en el caso del esfuerzo principal 1 es C más R y en el caso del esfuerzo principal 2 es C menos R. Entonces, ¿cuánto valdría el esfuerzo principal 1? y es C más R. Recordemos que C vale 2 y R vale 9.22. ¿Cuánto sería eso? 11.22. 11.22, muy bien. Y el sigma P2 ¿cuánto sería? 7.22. 7.22, ¿sale? Ojo, el 7.22 está a compresión, ¿ya vieron? Significa que sería negativo. ¿Sale? Y ya tenemos los dos valores. El esfuerzo máximo de color rojo, que es el esfuerzo principal 1 y el esfuerzo mínimo de color azul, que es el esfuerzo principal 2. Ahora, lo interesante es ver cómo afecta esto a nuestro cubito, ¿no? ¿Cómo afecta esto a los ángulos que vamos a calcular? El primer ángulo que necesitamos, pues es 2 veces P. Y aquí viene lo más difícil. Voy a elegir la herramienta de lápiz para hacer la flechita. En nuestro caso, el sigma P se va a medir desde la línea verde hacia la línea roja. Vuelvo a repetir. Para hallar el sigma, el theta P, perdón, el ángulo P, necesitamos medir de la línea verde a la línea roja. Voy a ponerle aquí una flechita para indicar que ahí va sigma P, ¿no? y que ese ángulo que se va a formar, pues es 2 veces sigma P. ¿Sale? Ahora, ¿cómo medimos los ángulos en GeoGebra? Bien sencillo. La herramienta para medir ángulos se encuentra en el sexto menú y dice ángulo. ¿Sale? En el sexto menú dice ángulo. Entonces, vamos a elegir primero este, luego este y nos va a dibujar un pequeño ángulo justo en el centro. Para moverlo, vamos a elegir la herramienta mueve y arrastramos ese ángulo que se formó en el centro. Voy a ponerlo aquí para que se vea un poco más. A ver si se ve. Ahí está. ¿Sale? Y ya tenemos 2 veces sigma P. Vamos a escribirlo acá. 2 veces hasta 2 veces teta P. Perdón, le sigo diciendo sigma. 2 veces teta P es igual a 40.6. Y ya tenemos el valor de nuestros 2 veces teta P. Voy a hacerlo un poco más grande para que se pueda ver. Vamos a ponerle aquí grande porque es un valor muy importante. 2 veces teta P se formó entre la línea verde o el plano verde y el plano rojo. Ahora, viene la parte interesante. si 2 veces teta P es 40.6, ¿cuánto vale? Pues teta P, ¿no? Si 2 teta P es 40.6, ¿cuánto vale teta P? 20.3. 20.3. Fácil y rápido, ¿no? Listo, ya tenemos el ángulo de desplazamiento para los esfuerzos principales y para los planos principales. Esfuerzos axiales. Ahora nos faltan los esfuerzos cortantes. Para hallar los esfuerzos cortantes máximos, pues vamos a ubicar los dos puntos de cortante máximo. Para eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar la herramienta perpendicular que se encuentra en el tercer menú. Aquí está la herramienta perpendicular y vamos a darle clic al centro y al eje horizontal. Y nos dibujó una línea perpendicular. Lo que vamos a hacer ahora es elegir las intersecciones, ¿sale? Vamos a elegir la herramienta intersección. Aquí está la herramienta intersección y vamos a crear los dos puntos. El primero y el segundo. Y vamos a ocultar todo lo demás. Vamos a ocultar la línea auxiliar que creamos. Le decimos propiedades, objeto visible. Vamos a ocultar la letra de esa etiqueta, la letra de este punto y lo que vamos a hacer ahora son dos segmentos. Elegimos la herramienta segmento y vamos a dibujar el primer cortante. El primer cortante va a ir del centro hacia arriba y el segundo cortante del centro hacia abajo. ¿Sale? Recordemos que en este ejercicio el cortante principal valía menos 6. Sí, dígame. Seleccionó la opción de línea o segmento. Primero hicimos una línea y después elegimos segmento. Ah, el segmento de la línea y el segundo y el segundo Ok. Entonces, recordemos que en este ejercicio el cortante original era menos 6 y va hacia arriba. entonces vamos a dibujar nuestro primer cortante máximo. El primer cortante máximo es este segmento que va hacia arriba. Le damos clic derecho, color y vamos a elegir un amarillo, ¿sale? Un amarillo bastante fuerte. Ese, por ejemplo. Vamos a hacer un poco más gruesa la línea y a este le vamos a llamar cortante máximo. Entonces, vamos a ponerle su etiqueta. Va a ser Tao máximo. Y lo vamos a poner de color amarillo también para que se vea acá bastante impresionante, ¿no? Vamos a poner color. Vamos a darle amarillo también. Y vamos a hacer un texto bastante grande, ¿no? Listo. Ahí está el Tao máximo y el que está hacia abajo, el segmento que está hacia abajo, vamos a colocarlo también de color amarillo pero vamos a utilizar una línea diferente. Vamos a utilizar una línea de estilo, aquí dice estilo de trazo, discontinua, ¿sale? Vamos a crear una línea discontinua. Se encuentra en la pestaña estilo y en la sección estilo de trazo. Y este también es el cortante máximo, solo que es el opuesto, ¿no? hemos encontrado el cortante máximo, que en este caso es negativo, que está hacia arriba y el cortante máximo que es su opuesto. Estos dos puntos representan los cortantes máximos donde ocurre este ángulo. La pregunta es ¿cuál ángulo? Para obtener el ángulo del cortante vamos a hacer lo siguiente. El ángulo del cortante se mide desde la línea verde hacia la línea amarilla. Este va a representar dos veces el ángulo S. El ángulo S nos va a dar el cortante máximo. Y vamos a ver cómo es eso. Voy a poner aquí nuestra herramienta texto. Entonces, dos veces θ S va a ser igual a cuánto. Vamos a ocupar nuestra herramienta para medir ángulos para ver cuánto mide. Elegimos la herramienta ángulo medimos del verde hacia el amarillo y listo. Automáticamente nos aparece la medida de este ángulo. La medida de este ángulo es de 49.4 grados. Entonces, vamos a hacer un poco más grande esto. vamos a ponerle muy grande. Ahí está. Voy a mover esto para que lo puedan ver. Ahí está. Entonces, si dos veces θ S vale 49.4 vamos a ver. Ahí está. 49.4 ¿cuánto valdrá θ S? Si dos θ S valen 49.4 ¿cuánto vale θ S? 24.7 profe. 24.7 gracias. Entonces, ya tenemos los dos ángulos. θ S que nos va a dar el cortante máximo y θ P que nos da los esfuerzos axiales máximos. ¿sale? Quizás sea esta la parte más difícil para comprobar. Ahora, ¿eso qué significa en mi cubito? Bueno, en el cubo vamos a ver lo siguiente. En el cubo estos esfuerzos que acabamos de calcular los van a modificar de la siguiente manera. El primer ángulo θ P va a ser este desplazamiento que vemos. Aquí podemos observar el lado verde que ahora es rojo y el lado azul que antes era rojo. Vuelvo a explicarlo. El lado derecho era verde y el lado de abajo era morado. Para eso voy a dibujarlo justo aquí, ¿no? Voy a dibujar nuestro circulito verde y morado. Esta era la figura original. Voy a dibujar lo que resta de nuestro cubo. Ahí está. Esta era la figura original. Pero, con el ángulo de desplazamiento de los esfuerzos principales, esta es la nueva figura. el segundo cuadrito, este de aquí, se desplazó con ese ángulo. ¿Qué ángulo? 20.3 grados. Podemos ver que siguen siendo a tensión y a compresión, como lo estaban en el ejercicio original, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el segundo ángulo? Bueno, el segundo ángulo nos va a dar los cortantes. Ese segundo ángulo fue de 24.7, lo que significa que estos dos también se modificaron. ¿Sale? ¿Cómo se modificaron? 24.7 grados, pero esta vez en sentido antihorario. ¿Sale? Los cortantes también se giraron. Siguen siendo negativos porque va hacia abajo y valen 9.22 KSI. ¿Sale? Por eso hacemos esto, para hallar estos valores. Ahora, vamos a dejarlos que hagan ustedes sus pruebas, ¿no? La siguiente actividad la vamos a subir a Microsoft Teams. Esta actividad es exactamente igual a la que hicimos el día de hoy. Yo les estoy dando el esfuerzo cortante, el esfuerzo axial en X y el esfuerzo axial en Y. Los valores los pueden ver. El esfuerzo en X, esa compresión, el esfuerzo en Y, esa tensión y el cortante es positivo. ¿Sale? en X y el esfuerzo y el esfuerzo en X